Con ustedes, el swing del swing, Rocher en Ventana a la Fama. Yo vivo mi vida como el colibrí, porque pico allá y también pico aquí, yo vivo mi vida como el colibrí, porque pico allá y también pico aquí. Yo con las mujeres no tengo problemas y no la busco yo, bien y me buscan ellas, yo con las mujeres no tengo problemas y no la busco yo, bien y me buscan ellas. Ya yo estoy pegado y no me la doy, pero tú me conoces, dominicano soy. Ya yo estoy pegado y no me la doy, pero es que tú lo sabes, dominicano soy. Dominicano, y de pura cepa, si lo a ellos. El swing, el swing, el swing. A la vera. Gózalo, Dilsson. Vámonos. Chúpate la plata.